La edición de la feria, tu momento, tu regalo, el próximo sábado y estamos con la organizadora, Claudia Galera, a quien le damos los buenos días Bienvenida a Dial Radio TV, Claudia, Joaquín, Paulín, Agustín Ojeda, te saludan Hola, Joaco, hola Hola, Agustín, ¿cómo están? ¿Cómo va? Buen día, Claudia, ¿todo bien? Sí, 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 todo muy bien, muchas gracias Bueno, ya con los planes y la cuenta regresiva para la feria Exactamente, eso es lo que te iba a preguntar Feria, tu momento, tu regalo, ¿es la primera, no? ¿Esta del año? Es la primera del año, sí, cumplimos un año ya Sí, bueno, ¿cuándo va a ser? ¿A qué hora? La feria se va a llevar a cabo el sábado 15 desde las 16 horas en el Salón de los Viajantes Sí Que está ubicado en la calle de Ángeles 450 Esta vez lo hemos hecho en un lugar cerrado, va a estar calefaccionado Así que, bueno, ya que se viene el frío, pueden pasar una tarde distinta el sábado ahí con nosotros Compartiendo con todos los emprendedores que nos apoyan feria a feria Vamos a estar todos juntos ahí, compartiendo una tarde distinta Esta vez vamos a tener un bufet, así que puede ir toda la familia Bien, sábado entonces a las 4 de la tarde de Anfunes 450, Salón de los Viajantes Y, Feria, tu momento, tu regalo, ¿con qué se va a encontrar la gente cuando vaya ahí? Mira, nos vamos a encontrar con emprendedores de todo tipo Porque el objetivo de esta feria es apoyar el emprendedurismo Así que vamos a tener emprendedores de indumentaria, con calzado, con artesanía Vamos a renovar todos los productos, así que los esperamos a todos Vamos a tener regalos para el Día del Padre Con muy buenos precios, así que no compren los regalos hasta no visitarnos a nosotras Exactamente, bueno, el Día del Padre, o sea, esta feria es el sábado Y el Día del Padre es al día siguiente, así que... Es el día domingo, así que ahí se pueden ir con todos los regalitos Una muy buena opción, ¿no?, para comprar el regalo ahí Pero por supuesto, aparte de para mimarnos Las mujeres, que nos gusta comprar más tantas cosas Vamos a tener artesanos con mosaiquismo Artesanos que hacen percheros con herraduras Siempre las alajas de Francisco Bilboa van a estar presentes Silvia Méndez con la perfumería de Sandra Martán Buenú Tawada con calzado Los chicos Serioni, toda la familia Serioni con su emprendedurismo de MDS Así que va a estar muy lindo, los esperamos a todos Ahí vamos a estar pasando una tarde distinta Bien, estamos con Claudia Galera hablando de la feria Tu momento, tu regalo, sábado 4 de la tarde De Anfunes 450, Salón Los Viajantes Claudia, indumentaria, decías, artesanías, ¿y qué más? Artesanías, calzado, perfumería, alhajas Bien Lo que busques, ahí lo vas a tener ¿Cuántos emprendedores más o menos hay presentes? Habrán Tenemos 24, 24 están en esta feria, Joaquín Vi que hay unas esencias también, unas publicaciones que vi que van a estar participando Unas esencias que se están usando mucho ahora por el tema de la relajación y demás Eso lo van a estar Sí, olvídate Está muy bueno eso Viste que está muy de auge tomar las cosas naturales para una medicina alternativa, así que están Eso también van a estar en la feria También van a estar en la feria Buenísimo, buenísimo ¿Y eso lo trae alguien en especial? ¿Quién? Mira, son productos de Yus, que los trae Carola Torres Dejame también que mencione belleza de manos, porque no puede faltarnos a las mujeres esto Con Andrea Merenda, cositas dulces para desgustar esta tarde Bueno, va a ser un surtido bastante interesante Buenísimo Bien Bueno Siempre acordémonos, hombre, que la entrada es gratuita, que pueden visitarnos todos, toda la familia está invitada Y bueno, siempre agradecerles a ustedes el apoyo al emprendedurismo Y en este momento en el que los emprendedores necesitan de su trabajo para cumplir sus metas socioeconómicas Sí Por eso yo te preguntaba hace un momento, Claudia, el número de emprendedores que iba a haber Vos me decías 24 Es una cifra bastante considerable, ¿no? Porque estamos hablando de un evento puntual aparte Es, la verdad que es un número muy interesante, pero te sorprendería saber cuántos emprendedores hay Porque hay muchísimos Sí Simplemente hay que darse una vuelta con San Rafael para ver la cantidad de emprendedores que hay Y por las distintas razones que lo llevan a cabo Porque todos tienen su historia, todos tienen su linda cosa Lamentablemente no se puede hacer una feria para tantos Pero sí tratamos de darle siempre la oportunidad a los que quieran participar Y si son nuevos, con más razón para incentivarlos y apoyarnos entre nosotros básicamente Sí, aparte en este tipo de eventos surge, me imagino, el intercambio de diálogos Que por ahí termina luego plasmándose en alguna idea a futuro Que de hecho te consulto si ha pasado el año pasado en estas ferias que ya han hecho Mira, es justamente, menos mal que me lo preguntaste Porque es muy interesante Surge, por ejemplo, el que vende plantitas necesita quien le haga las macetas Entonces, bueno, ahí se conecta con la que hace macetitas en cerámica Con la que hace mosaiquismo, que pueda hacer alguna deco, alguna cosa Yo que hago eventos necesito de la decoración de algunos productos que venden los chicos ahí Entonces, bueno, todos nos abastecemos de nosotros De nosotros mismos Entonces, eso está muy bueno Está muy bueno Bien, bueno, Claudia, repetir Entonces, esto es el sábado ¿A qué hora? ¿En dónde? Bueno, es el sábado 15 A partir de las 16 horas En el Salón de los Viajantes En la calle de Ancunes 450 Va a estar muy bien indicada Con muy buena iluminación Ustedes saben que la decoración Siempre destaca nuestras ferias La entrada es gratuita Y están todos invitados a participar de la feria Ya que todos van a tener algo que puedan mirar y algo interesante para apreciar Bien Claudia No es obligación comprar Vayan a mirar Es que los productores acá no solamente venden Si no muestran sus productos Los promocionan Y bueno, cuando los necesitas Ya tenés a quién acudir Exactamente Bueno, suerte Invitación abierta Sábado 4 de la tarde Salón de los Viajantes De Ancunes 450 Feria Tu Momento Tu Regalo Suerte, Claudia Bueno, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos ahí Por apoyarnos Es muy importante el emprendedurismo Y tenemos que tomarlo en serio Así que agradecidísima Y que siempre Desde que siempre nos llamen Que siempre estemos ahí presentes Bueno Un saludo, Claudia Gracias Gracias, Joaquín Te mando un cariño Hasta luego Chao, Joaquín Chao, Claudia Un abrazo Muchos éxitos Chao, chao 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 El próximo sábado Entonces, 15 de junio A tu momento Tu Regalo Feria de Emprendedores En el Salón Los Viajantes En De Ancunes 450 Va a estar bueno Para buscar el regalo Del Día del Padre A aprovechar entonces Esta feria Para apoyar también Emprendedores Está bueno Sí señor Libre y gratuita Aparte la entrada Como decía Claudia Indumentaria Calzado Artesanía